Bueno, 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 y ya toca mi queridísimo Dagoberto. Tú sabes que ese sensei de la libertad de Cuba, yo no puedo dejarlo, pero que yo me pierdo y de pronto lo recupero. Y digo, yo mira lo que acaba de tirar. Y este es el caso, señores. Mira lo que acaba de tirar Dagoberto. Causa y consecuencias de la situación de Cuba hoy. Ay Dios mío, el que tenga ojos que vea, el que tenga orejas que escuche y el que tenga alas que vuele en el pensamiento de este titán de la libertad de Cuba. Dice, la semana que terminó ha sido otra de las repetidas series de acontecimientos inesperados. De especulaciones e incertidumbres para una buena parte del pueblo cubano. ¡Otra vez! La opacidad, el secretismo y las justificaciones ya increíbles, alucinantes, vuelven a provocar que se disparen los análisis, las conjeturas, los desmentidos y las teorías de lo que pudiera ser o lo que pudiera desprenderse de las escasas y herméticas noticias. Estos dictámenes de las alturas son bajados a la gente que no ha tomado parte ni entiende lo que simplemente le es informado por ser al mismo tiempo y con un día de diferencia una cosa y la contraria. Para más impacto negativo, el edicto viene acompañado de destituciones o sustituciones al más alto nivel para distraer yendo a las ramas, no a la raíz del mal. Al desconcierto se une la desconfianza, a la sospecha se une la frustración. El tiempo que ha transcurrido desde que se vienen intentando tímidas reformas económicas manteniendo la esencia del sistema nos demuestra que la puja es entre los que quieren capitalismo oligárquico de la nueva clase y los que ralentizan o frenan abruptamente para ganar el tiempo que les queda como ahora y en anteriores ocasiones. Entre el freno de emergencia y el tímido acelerador no hay diferencia de sistema ni de modelos los matices se refieren solo al alcance y ritmo de unos cambios secundarios lo que ocurre es el gatopardismo cambiar para que nada cambie pero la grieta y la pugna se hace cada vez más evidente se puede ya percibir en el tono y el contenido de los discursos y los silencios. es innegable la llamada urgente y constante a la unidad unidad, 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 unidad es precisamente la demostración más patente de que no se pide lo que se tiene ¿Qué clase monstruo es este Dago Bento a hacer? No, la pizza molía La causa, viene ahora la causa como siempre dejamos a los hechos hablar por sí mismos e intentamos profundizar a otro nivel de profundidad el del análisis, los criterios de juicio y la síntesis vital fijémonos primero en la secuencia de fallos y experimentos hemos ido de la rectificación de errores y tendencias negativas de hace décadas a los lineamientos, hace poco fracasados y abandonados con la destitución de su ejecutor pasamos de los lineamientos a la tarea ordenamiento declarada fracasada hace alrededor de 45 días y sustituida por el programa de estabilización macroeconómica que debía comenzar el primero de febrero de 2024 con la medida que atravesaría transversalmente todas las esferas económicas y sociales del país el precio y las monedas con las que se podría pagar el combustible y de pronto, un día antes solo un día antes se anuncia la postergación de esta medida a causa de un alegado virus externo increíble aunque hubo señales el primero de enero en Santiago y el 27 de enero en la escalinada de la Universidad de La Habana y solo dos días después se ejecuta la aparente causa humana de los últimos desastres y vaivenes otras destituciones como si los hombres individualmente fueran la causa única y mayor de los desatinos, disfuncionales e ineficacias SISTÉMICAS cuando eso de las destituciones o renuncias pasa es por el marco jurídico de las democracias en los regímenes autoritarios ni las personas individualmente ni su iniciativa determinan ni toman las decisiones trascendentales a nivel de ministerios o de banco central las decisiones determinantes vienen de la cúpula no de las columnas aunque también ellas tienen una parte de asentimiento y de responsabilidad la certeza de que esto es lo que sucede en Cuba es la razón por la que el primer análisis se refiere a la causa de todo fíjense que escribimos la causa no en plural no mencionaremos a personas individuales no investigaremos la existencia de un alucinante virus externo en nuestra opinión en Cuba solo existe una causa raigal la causa es singular la causa es estructural la causa es el sistema es de suma importancia que cada cual haga su propio análisis revise los acontecimientos no para quedarse en las ramas de los errores de los lineamientos de los reordenamientos de la estabilización no para aceptar que es culpa de los chivos expiatorios que estos regímenes sacrifican cuando les son necesarios la experiencia de estas expiaciones es larga y comprobable y después todo siguió igual o peor por tanto a este análisis de las partes del problema debe seguirle la síntesis y con ella la identificación de la causa y el diagnóstico para obstaculizar este método de análisis de la realidad una de las causas del daño antropológico en Cuba es la obstrucción del poder de síntesis lógica en la conciencia moral de los ciudadanos es también la opacidad o negación de toda la información necesaria para hacer un análisis y un juicio de valor objetivos la transparencia es un arma para el diagnóstico y la valoración la opacidad y el secretismo son los recursos para entorpecer la búsqueda de la verdad la distracción propagandística y la lucha cotidiana por la subsistencia coadyuvan a la fragmentación de la conciencia crítica los fragmentos impiden enfocar la visión sobre la causa los árboles impiden ver el bosque monstruo, 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 monstruo muchos lo han reconocido ya la causa es el sistema atornillado al medieval potro del tormento que estira y afloja según de de sí la víctima el experimento con seres humanos es éticamente inaceptable cuando se pone en función del mantenimiento de cualquier poder algunas consecuencias después de identificar la causa me gustaría señalar solo algunas consecuencias de esta reiteración de tanteos, errores ordenamientos y frenazos la primera y principal es el pueblo cubano quien sufre estos descalabros y la ineficacia del sistema es el pueblo quien se ajusta el cinturón de la miseria hasta la asfixia o la huida es el pueblo quien debe recibir sin chistar uno tras otro los dictados que vienen de arriba sin consulta y por sorpresa en algunas ocasiones como esta última señal de que el pueblo ni pincha ni corta en este modelo de sociedad otra consecuencia es que quedan a la vista de todos las fracturas y pugnas en la cúpula son ya tan evidentes que la lista de destituidos de una forma o de otra crece desde hace décadas las grietas no se pueden rezanar con un barniz de normalidad ni con una pintura de propaganda resurgen se agrandan la tercera consecuencia es el crecimiento de la desconfianza en la capacidad para resolver la crisis de Cuba por parte de los mismos que crean esta crisis no se pueden esperar resultados diferentes si se usan los mismos métodos si no se cambia el sistema si no se modifican los estilos de trabajo y convivencia y si se persevera en el error 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 no hay unidad en la diversidad de acción donde reina la desconfianza la desconfianza es una de las mayores debilidades de la gobernanza la desconfianza es el comején de la convivencia de la nación y la cuarta consecuencia es el hastío de todo ese hastío crece junto con el afianzamiento de una matriz de opinión de que lo que ocurre en Cuba no es una crisis más las evidencias y las circunstancias internas y externas indican la realidad de una crisis terminal game over eso no supone que se adivinen las fechas y los plazos eso no supone cuánto vaya a durar la agonía tampoco supone el modo en que ocurrirá el tránsito a la libertad lo único que supone es que los fallos multiorgánicos como estos últimos son síntomas del final de una etapa no hay marcha atrás por supuesto que hay otras muchas consecuencias de diverso grado y alcance cada cual puede hacer su aporte sin embargo estas cuatro parecen ser las de mayor percepción por parte de nosotros los ciudadanos comunes y las de mayor impacto pero ahora mi queridísimo Dagoberto te va a tirar las propuestas tú sabes no es tacaño es reparte pero es abundante oceánico en buen cubano pila burujón puñado propuestas número uno entre las propuestas que siempre sugerimos en esta ocasión me parece esencial que aprendamos a vincular las diversas actitudes y acciones que si las interpretamos en su complejidad nos conducirán si hacemos el ejercicio a no perder la esperanza obvio si tú no te dejas vencer por el descaro de esta gente que quieren sembrarte en pesimismo y tú logras ver todos los aspectos señales detalles cosas que están anunciándote que ya se van tú dices no hay esperanza y no caes en el descaro que quieren ellos esto no lo cambia nadie y ellos ahí me arriesgí con el lomo seguimos número dos hoy tenemos más razones y evidencias que nunca para otear otear es mirar así el horizonte mirar lejos el horizonte de Cuba con mayor esperanza y realismo para vivir en esa esperanza de que Cuba se acerca al cambio chuletón pan con lechón carnavales empresa ricurancia prosperidad salud alegría familia reunida llena de esperanza obvio es necesario dice Dagoberto abrir los ojos del sopor en que nos han hundido y aprender a ver hondo alto y largo número tres es necesario aprender a tejer datos y los hechos y las evidencias para tener una visión más completa y polifacética de la realidad en que vivimos para ello hay que superar la fragmentación de la realidad y el adormecimiento de nuestra conciencia crítica que es el mejor instrumento para acertar en el diagnóstico de la realidad y vamos para el número cuatro aprendamos a levantar la vista y abrir los ojos encerrados en la cotidianidad mirando al suelo nublada la vista y la conciencia sin buscar toda la información veraz y plural que podamos con la tecnología que tengamos a nuestro alcance o al de familiares y amigos no podremos darnos cuenta de las verdaderas dimensiones de la crisis de la gravedad del momento ni de los escenarios que pudieran sobrevenir y que se puedan prever el momento de Cuba es de abrir los ojos levantar la vista identificar la verdad evitar la distracción y buscar nuestras propias alternativas el plan B junto con la búsqueda y propuestas de alternativas verdaderamente nuevas viables pacíficas ordenadas y eficaces para la sufrida nación cubana Cuba se lo merece es tiempo ya hasta el próximo lunes si Dios quiere brutal brutal Dios mío cómo es posible que haya gente que no sepan apreciar y agradecer este trabajo Dagoberto mi abrazo eterno para ti lo has dicho todo les mando un beso y el que tenga ojos que vea el que tenga oídos que escuche y el que tenga corazón que sienta chao y el que tenga